bueno pues amigos continuamos pues aquí siempre preparando pues la tunquita venir darle un baño mire como pueden ver ahí estuvo pues tranquilamente un su rato pues para dejarla descansar ya que pues mire un ratito que estuvo ahí ya se ensució ve pobrecita la tunquita así que vamos a esperar los amigos escritores que les encante pues la diversión de ver a la tunquita pues correr pues allí a través de la cancha a ver de la pareja a ver si quien de la pareja va a lograr agarrar la quieta niña quieta quieta y hablaba y decía déjenme bicho déjenme 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 ahí va a decir nico va a sacar y va a hacer boteado jajaja allí a vos jajaja no 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 yo no le tengo miedo a la tunquita te dijera caro jajaja 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 déjenme 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 jajaja 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 No, 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 no. Quieta, niña. Ya, ya, no, 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 no. Ya, ya, Micho teniendo una niña. Quieto Quieto Hay voz mucho, Chiñada te va a tocar Chiñada Quieto niña Si Chiñada Ya tiene frio ya? Así que pues amigos suscriptores Estamos viendo aquí Bañando pues la tunquita Vieron ver ahí pues el video anterior Estaba bien sucia Bien mugre Así que decida a los amigos que no se pierdan los próximos videos Porque ya viene lo mejor Si Que me lo pierdan Que me lo pierdan Y como es eso que primero lo... Ya puede nadar we? Ya puede nadar we? Ya puede nadar Ya puede nadar enséñame ¡Vamos! 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 Espérate para cocinar ¡Vamos! 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 Así que va la Beatriz con Guayo, va la Caro con Chumelo, va Chonogui con Ormita, va Mincho con la Glendita. ¡Ay Minchito! ¡Voten ustedes ahí quien de todas las parejas va a agarrar este tunquito! La Glenda va a pegar la barraja de las caras. Ahí va a estar también la niatita acompañándonos ahí viendo la diversión. Con sus hijos va a estar ahí. Vamos aquí. Ahí va a estar acompañándonos. Si. No me deja solo los títulos. No, no te dejo. No, es que ella quiere verlo a ver si logra agarrar este... No, ella dice niatita pues ahí que ya hace pocos días quiere ser integrada de vuelta con nosotros. Decirles que ella ya hace falta hablar con nosotros. Ahí dejala, ahí el hombre la mueva. Y primero Dios dice que ella muy pronto va a estar en los próximos series con nosotros compartiéndose. Así es. Te estaba diciendo de mí verdad porque yo llegué temprano ahí a la casa. Que vale. Ahí vamos a tener nuevamente pues a la niatita. Igual también a Don Will también que ahí me lo encontré hoy en la mañana pues. Me dijo de que iba a llegar pues a ver ahí andar con nosotros a ver quién logra agarrar la tunquita. Así es. En el guacala vamos a llevar. Ahí abajo está la mincho como un. Ahí dejala, ahí dejala. No vaya a meter el agua. Si ella se mete. Ya, ya, ya tranquila. Qué bueno que está pasando el agua frija no. Si, así como estamos viendo desde que. Es que anoche se viene una tormenta y. Y eso pues. En la madrugada me imagino que bajó este presiente. Los 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 la toalla la hubiéramos envuelto ahí pues para que nos ensuciara si si pero como allá se le puede pegar en la bomba se mete ah que es cierto y se puede amarrar ahí una tela ajá una toalla ah pero como ahí está el pozo ajá ahí está el pozo ah pues si solo que lo más grueso ya este ya ya es de sacar la chineada para ponerse en la cancha si quien dijo miedo pues pues el espectro que hay lombrices mamá ah vale pero que es lo que busca en este mincho lombrices lombrices que dijiste dije voltei a ver a Guay si hey cerdita hoy vas a sufrir cerdita hoy vas a sufrir cerdita ajá seguro Guayo pero yo creo que tal vez no le va a pasar algo así como decirle que tal vez se va a a enfermar a enfermar a enfermar no por eso ajá pero me refiero yo que a la hora del fuego y todo lo que estamos haciendo va si a ella no le pase nada después de todo lo que le damos ajá tal vez lo acasa ahí en la piedra póngalo en la piedra en la piedra no 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 y ya ya estando nosotros aquí ya no va a conocer ya ajá imagina Un ratito me estaba aquí, con ella. Pues sí, porque si le pasaba algo, si le pasa algo, vamos a hacer chicharrones. 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 Es desastre, mira. No, pero primero a Dios no les pase nada malo, pues. Metela, metela, porque le están picando a los reyes. Venga, venga. Vaya, métase al agua, niña. Métese. Métese también, creyente. ¿Ya viste que a Nincho no lo quiere? Sí. Y así, amigos suscriptores, pues estamos viendo... Preparando ya la toncita. Vamos a decir, ¿de qué se trata? Se trata de que... Vamos a hacer la toncita encebado. Ya no. Eso es. Esa es una toncita encebado. Esa es una toncita. Esa es una toncita encebado. Ya, tranquila nena, ya lo vamos a ir Si, no llores Ya le va a ir a dar la pacha a este pincho Ya, vaya, vaya Está moradita, anda ahí de la oreja Si No, ya no Si fuera, voy a ponerla ya, mira Metela para que no ensucie ya Y más dale el último chapuzón y así nos vamos Para ir a tenerla a un lugar que no ensucie Allá metela Si hubiera un puesto en donde aquí como allá Ajá, el saca tal vez Ajá, te voy a sacarte para bonito Porque no me lo haré Si Pues así que pues nos despedimos En este video pues ya preparando pues La tunquita para más tarde Amigos suscriptores Vamos a hacer el palo encebado Y así nos despedimos Y nos vemos en un próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!